Hoy tenemos culto, hoy hemos estado hablando mucho de evangelización Pero hoy va a cambiar un poco, voy a hablar un poco más serio No puedo cambiar ni a la serie Vengo a hablar de las falsas apariencias Cuando una persona conoce a su novia O una pareja se conoce Lo primero que hace es conocerle todo El hombre no me dice que va bien bien El hombre tiene que aguantar la cama Ella dice que es una cocinera Pero cuando se casan, viene la tan buena vida Que va lo que puede el hombre Y la mujer no se va a costurar tanto Porque siempre, casi siempre, la comida es la que tiene más Porque tiene una cocinera Eso es lo que realmente pasa Son falsas apariencias Que queremos aparentar lo que no somos Pero también pasó En la palabra de Dios con Judas Judas Judas, la gente se imagina que era alguien muy malo Era alguien especial Y la verdad es que no es así Judas tenía la confianza total de todos los apóstoles Amén, amén Mirá la confianza que llevaba la bolsa del dinero de todos los apóstoles ante el Señor Que llevaba a él Y la realidad fue que la verdad de la verdad vendió a Jesús Pero los síntomas de Judas Venían antes ya En el capítulo 2 de Juan El reciclo 1 al 6 Una mujer Puede al Señor con un buen frío muy caro Y en vez de alegrarse que alguien esté a los pillos de Cristo Él se enfada y dice Porque ese perfume no se ha gastado para los pobres Como realmente lo quería Era para él A él no le importaba Cristo Importaba el dinero Amén Yo me imagino a Judas Diciendo al Señor Que se lo querría muchas veces Diciéndole que se le hacía hasta la muerte Él se creía cristiano Él echaba demonios Él predicaba el Evangelio Pero era una falsa apariencia Él acabó vendiendo al Señor Jesucristo Lo vendió por 30 monedas Le dio un beso Amén Y por causa de él lo cogieron Amén Esos son síntomas que tienen las personas Igual que pasa con Israel Israel cuando el Señor Jesucristo Va a entrar a Israel Va a ser ungido Pasan tres sucesos en dos días Yo hoy quiero hablarles De tres clases de personas Que hay en las iglesias de ahora Igual que la vida en Israel Hay tres clases de cristianos O supuestamente cristianos Porque no lo son Lo primero que está es que hay cristiano de conveniencia En Marcos 11 Dice Cuando se acercaban a Jerusalén Junto a Betania Frente al monte de los olivos Jesús envió dos de sus discípulos Y les dijo Id a la aldea que está Enfrente de vosotros Y luego que entréis en ella Hallaréis un pollino atado Y en él Cuando un hombre Lo vendrá Desartadlo y traedlo Y si alguien os dijere ¿Por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita Y que luego lo devolverá Fueron y hallaron el pollino atado Afuera de la puerta En el recodo del camino Lo desataron Y unos de los que estaban allí Les dijeron ¿Qué hacéis allí? ¿Hanéis desatado el pollino? Ellos entonces les dijeron Como Jesús había mandado Y los dejaron Y trajeron el pollino a Jesús Y echaron sobre él sus mantos Y se sentó sobre él También muchos tendían Sus mantos por el camino Y otros cortaban ramas De los árboles Y las tendían por el camino Y los que iban delante Y los que venían detrás Daban voces Diciendo Osana Bendito el que viene En el nombre del Señor Bendito el reino De nuestro Padre Y el que viene Osana a las alturas Y entró Jesús en el Sareo Y en el templo Que haciendo mirar De alrededor Todas las cosas Como ya nochecía Se fue a Betania Con los dos Amén Amén Vemos al Señor Jesucristo Triunfal Entrando en Jerusalén Una entrada gloriosa El pueblo de Israel Al ver al Señor Jesucristo Lo reconoce Como su Señor Como su Mesías Como su Salvador Amén Ponían ramas Como si fuera Un rey Que es lo que realmente es Les convenía Les convenía Que ese hombre Viniera a por él Y les lo rescatara Del yugo Del pueblo romano Todos admiraban A Jesucristo En ese momento Era él El Señor Era todo Pero donde estaba La gente Cuando estaba El Señor Jesucristo En el Sareo Donde estaba La gente Que le seguía En el sacrificio No había nadie Él se enfrentó Solo No les cuenta La gente Que hace Unos días Estaba apoyándole Lo deja ¿Por qué? Porque la gente Realmente No No se vía Por razón Lo quería De conveniencia Amén Eso pasa En el cristianismo De ahora ¿Cuántas veces A los solos Nos han venido Personas Como nos han necesitado Y nos han dado Almadas a la espalda Diciendo que somos Los mejores Que nos necesitan Que sin nosotros Que sin nosotros No somos nada Pero llega un momento Que ya No nos necesitamos Que te encuentras Solo Llega un momento Que no necesitas Lo que ellos necesitan Y te ves solo Y te ves en un hospital Y nadie va Y te ves En una prisión Y nadie te asiste Y ahí se ven Los verdaderos amigos Ahí se ven Los verdaderos compañeros ¿Quién quiere amigos Que en las buenas De tengo O en las buenas Yo no quiero Gente así Son gente De conveniencia Son gente Que quieren algo De ti Que cuando te han sacado Lo que te han podido sacar Ya te han invitado Porque ya no descubieras Esas personas No son Gloria a Dios ¿Quién quiere Es la sin nadie ¿Verdad? No Pero ahora vamos A aplicar Esto A nuestra vida ¿Cuántas veces Has ido A los pies De Jesucristo Porque a ti Se han convertido? Y cuando luego Te ha dado el Señor Lo que tú Lo has pedido O cuando el Señor Te ha dicho Lo ha tenido Lo coges Y lo dejas En un armario Encerrado ¿Cuántas veces Ha pasado eso? Amén Igual que el Señor Jesucristo Con la entrada Triunfal de Israel Para conocer Alguien Tienes que entrar Dentro de él Tienes que conocerlo Yo puedo hablar contigo En un rato Y después Parecer con la persona Pero tengo que Convivir contigo Para decir Si eres bueno o mal Y eso es lo que Hizo el Señor Jesucristo Entró al templo Y miró Y al mirar Se marchó De Jerusalén Porque vio Lo que realmente Había en Israel Porque ya Todo pasaba Eran sepulcros Granqueados Habéis ido Al cementerio Que Zalápia Son preciosas En el día De todos los santos Se gastan Cientos y cientos De euros En decorar Las lápidas En todo bonito Pero dentro De esa lápida Sigue estando La muerte Amén ¿Para qué quiero Una lápida De mano Muy preciosa Si de dentro Está Estoy igual contigo Esta es la realidad De la vida Amén Amén Somos El culto Granqueado Las personas Queremos dar Un exterior Que realmente No somos Tú quieres Cuando ves a alguien Con su primera vez Que quieres quedarte bien Le das tu mejor imagen Pero tú Tu verdadera imagen La das en tu casa Con los tuyos Ellos realmente Te conocen Pero el Señor Te conoce más Amén Porque el Señor Te ha hecho Gloria a Dios Para el Señor No puedes engañarle Santo Estos son los cristianos De conveniencia Al igual que nosotros Vamos ante Cristo Para pedirle Lo que queremos Y luego Lo apartamos Amén Amén Pero sigue la historia Dice Al día siguiente Cuando salieron De Betania Tuvo hambre Y viendo de lejos Una helguera Que tenía hojas Fue a ver Si tal vez Hallaba en ella algo Pero cuando llegó a ella Nada halló Sino hojas Y no era tiempo De ellos Entonces Jesús Dijo a él Que era Nunca jamás Coma nadie El fruto de ti Y lo llena En sus discípulos Luego están los cristianos Dentro de las iglesias Que no tienen Ningún fruto De verdad Jesús Tiene la necesidad Y tiene Hambre Él como Hombre Que era Tenía la necesidad De comer Y va A una higuera Que tenía Hojas Porque las higueras Cuando tienen hojas Quiere decir Que hay hijos Porque crecen A la par Es muy raro Lo que pasó aquí Lo que estaba representando Era a Israel El Señor Jesucristo Revolvió las hojas Que no dio Ningún vida No se pudo echar Nada a comer Solo Había hojas Y eso que es Lo que nos pasa Según que hay cristianos Los cristianos Los disfrazamos Como si tuviéramos Fruto Amén Pero estamos Llenos de hojas Pero en el momento Que el Señor Jesucristo Viene Ante nosotros Y necesita Utilizarnos No podemos Ofrecerle nada Porque no tenemos Nada de él Gloria a Dios Para que quiero yo Para que quiero yo Un árbol Lleno de hojas Y ningún fruto Amén Todo árbol Se da cortado Hay cristianos Inservibles Amén Que presumen De años En el Evangelio Que pardan Que llevan 20 años En el Evangelio Y nunca Han leído Son cristianos Abortivos Iban para cristianos Pero se quedaron En el camino Un aborto Espiritual Amén Quieres tener Fruto Y no es Nación Amén Amén No es bonito Que el Señor Jesús Necesite Descansar En tu sombra Y tú le des Cobigo Esta higuera Nueva línea Para dar Sombra Porque las higueras Cuando usted pone La sombra En una higuera Lo primero que te pasa Es que te empieza a sudar Y te empieza a picar Hay cristianos Que no sirven Para dar Mis hombros Amén Solo Llevamos Fruto Y esto hay que recordarlo Solo Llevaremos Fruto Si estamos En Cristo Jesús En Juan 15 5 Dice Yo soy David Vosotros Los papas El que permanente En mí Y yo en él Este lleva Mucho fruto Porque separados De mis Y nada Podéis hacer No podemos No podemos Llevar Vida Si no estamos En Jesucristo Es imposible Somos muertos La única Sabia Que nos da vida Es la sangre Del Señor Jesucristo No hay otra No hay otra Sabia Más Esta es la realidad Hay que recordar Que eres polvo De la tierra Muchas veces Nos levantamos Y nos acabamos Pensando Que somos algo Eres Polvo De la tierra Amén Y recuerda Que un día Has de morir Y vas a acabar A la tierra Igual Que Donde Dice el Señor Esta es mi realidad Eres polvo Y solo puedes Llevar vida Hasta en Cristo Jesús Y luego están Los cristianos Reluciosos Esos son los peores Dice Vinieron Pues a Jerusalén Y entrando En el templo Comenzó A echar fuera A los que vendían Y compraban En el templo Y volcó Las mesas De los campistas Y las sillas De los que vendían Palomas Y luego Sentía Que nadie Atravesase el templo Llevando un punicido En el mundo Y les enseñaba Diciendo No está escrito Mi casa Será llamada La casa Relación Para que Todas las naciones Mas vosotros Habéis hecho Cueva de ladrones Y los yernos Escribas Y los principales Hacer cortes Y buscaban Cómo matarle Porque le tenía miedo Por cuanto Todo el pueblo Estaba Adminado De su doctrina Pero al llegar La noche Jesús salió De la ciudad En el último lugar Tenemos al cristiano Religioso Entra El Señor En el templo De Israel Y no tuvo Piedad Echó a todos Los caudistas A todos Que estaban Haciendo tratos Dentro del templo Del Señor Los despachó Porque el templo Del Señor Hay que usarlo Para que El Señor Darle Ese aconexamiento Que Él da El templo Está para Adorar a Cristo Amén Y este local Es el templo De Dios El templo De Dios Es cada uno De nosotros Amén Amén Dice el 1 de Corintios De nuestro cuerpo Tenemos que Tener puros Al Señor Hay gente Que se piensa Que el templo De iglesia Es De iglesia Sin local Y cuando se marchan Ellos El templo Sin local Ellos son Ellos No Tú eres El templo Del Espíritu Santo Y el Señor Mora en ti Amén Y Jesús Habla con las palabras De Dios Amén El Señor Jesucristo Siempre está hablando Con la palabra De Dios Y es que ellos Se sentían Superiores Que Jesucristo Se sentían Religiosos Y eso que le pasa A los religiosos Es que se creen Únicos Se creen Que tienen Toda la verdad Se creen Que son Salvos De su iglesia Y no Seremos salvos Todos los que confíen En Jesucristo Amén Todos los que estén En Cristo Jesús Amén Qué lástima Que como Esta historia Lo va fuera Lo olvidaban Y los religiosos Lo negociaban Amén Eso pasa En la iglesia De la obra La iglesia De la obra Mucha gente Que ahí fuera Adora a Dios Y la iglesia De un judío La consecuencia De todo esto Se encuentra En Mateo 3.10 A mí me encanta Hablar del infierno Me encanta Hablar del infierno Porque es la realidad Una cabería Y si no Hace fecha De su iglesia Amén Se vende Allá afuera Que todo el mundo Vaya al cielo Es lo que dice En Mateo 3.10 Dice Y ya también El hacha Está puesta A la raíz De los sabores Por tanto Todo algo Que no da Como fruto Es cortado De chamos Amén Amén Si tú No das Fruto De cristiano Esta predicación Es para que Te autozamines Para que Mires en el espejo Lo que realmente eres Pregúntate ¿Soy cristiano o no? ¿Tienes fruto De cristiano O no tienes Un fruto De cristiano Porque si no tienes Fruto Que sepas Que va a ser cortado Aquel Que te amó Y se justificó De la cruz del Calvario Él se la ha encantado De cortarte Y echarte en el fuego Amén Porque se habla mucho Del amor de Cristo Dice la verdad Jesucristo es amor Amén Pero Jesucristo También es justo Amén Justo justo Estamos en infiernos Porque lo que debemos Estar En el infierno Amén Ahora vamos a Segura de Corintios Y dice De modo que si alguno está en Cristo Nueva 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 es Las cosas Viejas Pasadas Amén Y aquí Todas Son Hechas Nuevas Amén Todo aquel Que esté En Cristo No cerca de Cristo A la sombra de Cristo Alrededor de Cristo No Todo aquel Que esté Alrededor de Cristo Vaya al infierno Todo aquel Que esté mirando a Cristo Vaya al infierno Hay que estar En Cristo Amén Dentro de Cristo Amén No se puede ser Libertar No se puede ser Libiar O estar dentro O estar fuera O estás con Cristo O estás sin Cristo Amén Eres amigo de Cristo O enemigo de Cristo Amén Solo estando en Cristo Podemos llevar A ti Hay una nueva creación En ti Vas a llevar Un fruto Vas a ser un hombre Religioso Vas a ser un cristiano De conveniencia Es que estando en Cristo Todas las cosas Fieras pasaron Amén ¿Qué cosas Fieras pasaron? Tu posición Ante Dios Amén Hemos pasado De ser enemigos De Dios A ser hijos De Dios Amén Coheredemos Con Cristo Jesús Gracias Al sacrificio En la cruz Del calvario Pero el único Acceso Para Dios Es Cristo Un ámbito Que va a llevar Un ámbito El próximo Cristo Hermanos Vamos a reflexionar Nuestra vida Vamos a ponernos En nuestro espejo Interior Y decir Si realmente Estamos en Cristo O no No nos estamos jugando Eh Una tontería Nos estamos jugando La vida eterna No hay marcha Atrás Para los que estén En el infierno Toda aquel Que esté en el infierno Se han representado Toda su vida De no aceptar A Cristo Pero no hay Vuelta atrás No decís Engañar De que la gente Buena Va al cielo Cuando dice El Señor Que no hay Nadie Bueno Solo en Cristo Jesús Están las cosas nuevas Toda Necesitas Un acción De nuevo Tú necesitas Que en tu vida Haga una regeneración Santo Si no Estás muerto En el infierno Se te queda Amén En esta tarde Os invito Por favor Que si no Habéis aceptado A Cristo Jesús Lo aceptéis Aún estáis A tiempo El Señor Os ama Se demostró En la cruz Se crucificó No le importó Ser el rey No le importó Ser el mismo Dios de la gloria Para pasar aquí Él simplemente Quiere que la aceptemos Como nuestro Señor Amén Esta palabra No es como notas Que es más De la predicación No es más De autocrítica Vamos a Autoexaminarnos Amén Si realmente Estamos en Cristo Amén Yo os decir Que soy muy bueno Que a ti te puedo engañar Que a ti te puedo engañar Pero a Cristo No te puedo engañar Amén Y que dice En su palabra Estamos Destituidos De la gloria de Dios Y que necesitamos Un mediador Que ese mediador Se llama a Jesús Cristo Amén Enamórate de Cristo Acepta a Cristo Jesús Amén Si hermanos Es el consejo de hoy Espero que nos amemos Unos a otros No seamos Negritiosos Y seamos Que este es el inconveniente Y que toda aquella persona Que haga eso Aunque vayan a las iglesias Y en el anciano De verdad Que solo Tiremos al cielo Si estamos en Cristo Jesús Amén Amén